Es importante prevenir que siga entrando agua con nitratos al acuífero del Mar Menor, pero es más importante que no entre agua del acuífero al Mar Menor. Es cierto que se va a actuar con la rambla del albujón, el bombeo, para que no se siga rompiendo, para redimensionarlo, para que no entre agua cargada de nitratos al acuífero. Eso es importante, es necesario, por supuesto, pero todos sabemos y son informes del Ministerio, de sus técnicos, que el principal problema viene del freático y del acuífero, y que si no se rebaja el acuífero sigue llegando agua contaminada al Mar Menor cada día, cada minuto, cada segundo, y que si eso no se frena, este verano va a ser mucho peor que el verano pasado. Las medidas de filtros verdes, barreras vegetales, cinturones, son necesarios, por supuesto, pero tenemos que tomar medidas proporcionales al problema que tenemos. ¿Cuáles son esos terrenos que se van a transformar en barreras vegetales, en filtros verdes, en cinturones? Porque en el caso, por ejemplo, del municipio de Cartagena, con un plan general del año 87, nuestro principal problema lo tenemos en la zona del vivero, donde los propietarios ya, por una sentencia firme, pueden construir. ¿Qué se va a hacer para que esa zona tan necesaria para evitar que siga llegando las escorrentías y que siga habiendo mayor presión y mayor amenaza sobre el Mar Menor, para que eso se convierta en un cinturón verde? Tampoco lo he visto en el documento final, donde supuestamente han incorporado nuestras aportaciones. Los ayuntamientos no tenemos recursos y es inviable, no podemos buscarnos la vida para limpiar el fondo del mar. No podemos buscarnos la vida para limpiar el fondo del mar. Nuestra competencia es mantener las playas en la mejor situación de limpieza, de higiene y de salubridad. Pero nuestra competencia no es limpiar el fondo del mar. No podemos hacerlo. Es verdad que, ha dicho el alcalde de Los Alcázares, está dispuesto a hacer una prueba piloto, una experiencia de extracción que ahora le han parado por algún permiso. El Ayuntamiento de Cartagena ha sacado a licitación el proyecto de retirada de fangos y de secos, si todos queremos ayudar, incluso por inacción de otra administración y no teniendo las competencias. Pero no podemos seguir buscándonos la vida para limpiar el fondo del mar. Ahora es positivo, por supuesto, que se actúe en las ramblas, que se actúe en las balsas mineras en desuso, por supuesto. Es muy positivo que se actúen interceptores de redes de pluviales, por supuesto. Pero insisto, si seguimos solo con medidas de prevención que no sigan agravando el problema y no actuamos sobre lo que tenemos en estos momentos el problema, la situación irá a peor en los próximos meses.